En los primeros días del mundo, la Tierra estaba cubierta de agua. No había luz en el cielo. Ni sol de día, ni luna o estrellas por la noche. Bajo la superficie vivían animales acuáticos, somorgujos, castores, ratas almizcleras, patos. Vivían en absoluta oscuridad. En el cielo, el gran espíritu se sentaba entre las ramas de un manzano brillante, cuyas raíces se perdían en las nubes. Un día, el gran espíritu llamó a su hija, la mujer celestial. Arrancó el árbol para que ella pudiera avistar la Tierra. ¿Cómo pueden vivir en medio del caos y la oscuridad? Preguntó la mujer celestial. El gran espíritu respondió, si lo deseas, puedes llevarles luz y orden. El gran espíritu cogió a la mujer celestial con sus manos y la dejó en el suelo. Cuando la soltó, empezó a caer muy despacio hacia la Tierra. Los animales acuáticos levantaron la cabeza y miraron embelesados a la mujer que brillaba en el cielo. Pero, ¿qué pasará cuando llegue al agua? Se preguntaban. Todos los animales se sumergieron para buscar tierra. Ninguno era capaz de contener la respiración lo suficiente. Hasta que el ratón emergió con un poco de tierra entre sus patas. Entonces llegó una tortuga y el ratón depositó la tierra en su lomo. La tortuga creció y la tierra se multiplicó hasta formarse una gran isla que hoy en día conocemos como Norteamérica. Del agua surgieron cisnes que volaron hasta la mujer celestial. La cogieron y la posaron con delicadeza sobre la tierra nueva. La mujer celestial se lo agradeció a los animales. Ya puedo darle un espíritu a esta tierra, dijo, y dio a luz a gemelos. El primer hijo nació riendo y recibió el nombre de Espíritu del Bien. El segundo hijo le provocó tal dolor a la mujer celestial que ésta murió durante el parto. Recibió el nombre de Espíritu del Mal. El Espíritu del Bien lloró por su madre. Pero le quitó los ojos y los alzó al cielo, para que uno pudiera ser el sol y el otro la luna. Sus lágrimas se convirtieron en las estrellas. De esta forma, el mundo dejaría de vivir en la oscuridad. El espíritu del bien enterró lo que quedaba de su madre en el suelo para nutrir la tierra. Y de ella nacieron todos los árboles y las plantas. Mientras el espíritu del bien se esforzaba en llevar luz, el espíritu del mal hacía fechurías entre las sombras. El espíritu del mal cruzó la tierra de sombra en sombra. Acabaré con todas las creaciones de mi madre, dijo. Y así, si el espíritu del bien creaba fuertes árboles y ciervos veloces, el espíritu del mal creaba vallas tóxicas e insectos con aguijón. Al final, el espíritu del bien tomó barro rojo de la tierra y creó a los humanos, y les enseñó a hablar y a convivir. Pero el espíritu del mal, celoso, se creó siervos con la espuma del mar. El espíritu del bien observó que sus creaciones obedecían sus órdenes y eran sabias. Les deseó que vivieran para siempre en armonía. El espíritu del bien vio todo el daño que había causado su hermano y se dio cuenta de que ni siquiera él era capaz de frenarlo. Le pidió que se detuviera, pero el espíritu del mal se negó. Sabiendo que su hermano solo respondía ante la violencia, El espíritu del bien retó al espíritu del mal a una pelea. El vencedor obtendría el control del mundo. El espíritu del bien se unió a sus aliados y juntos triunfaron sobre el espíritu del mal. Desterró a su hermano a una cueva bajo tierra. Pero en la superficie quedaron siervos del espíritu del mal merodeando entre las sombras. Es su influjo el que lleva a los hombres a cometer malas acciones. Y esa es la razón por la que aún existe el mal en el mundo. Pero la gente también puede rechazar este mal y encontrar al espíritu del bien que llevan dentro. Todo el mundo es libre de escoger el camino a seguir.